Música ¡Qué nervios! Mi padre me va a ayudar hoy con la cámara Sí, sí, sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy a probar ahora con el interruptor hacia abajo Bueno, que por fin estoy aquí con Santi Espera, te voy a poner el micro aquí en medio cuando hablemos los dos Porque si no va a ser muy incómodo Que gracias por venir Nada, un placer Un placer, en serio Pues a ver, te comento un poquito Aunque ellos ya lo saben, supongo Y si no lo sabéis os lo explico La intención de este tipo de vídeos Es para un poquito hacer una especie de tutorial Por si alguno queréis empezar en esto, tal Pues que Santi os dé consejos sobre el mundillo en el que él trabaja y tal Así que gracias, en serio Nada, nada O sea, tú quieras con una especie de curso Masterchef Para hacer la receta ideal de qué necesita un humorista Hombre, si nos la vas a dar, perfecto Ya Yo no sé Yo te puedo decir lo que yo he ido haciendo, poquito a poco Porque aquí se puede estudiar para ser médico Se puede estudiar para ser abogado Nadie te enseña a cómo ser humorista A cómo bandearte por tantísimos obstáculos que te vas encontrando Y la academia que tienes, pues la vida La vida y la calle, como muchas otras cosas, efectivamente Entonces, pues lo primero fundamental, coger un saco grande Donde meter mucha fe, mucho amor propio y mucha paciencia Porque los primeros enemigos que vamos a tener, nuestro propio entorno Son gente que, bueno, que ve que esto no es una profesión Sí, te suelen decir, es que esto hay algo más normal Una profesión en serio Pero si esto es muy serio, macho, aunque hagamos reír Sí, y entonces, pues te van a quitar la gana Entonces, pues decir, bueno, pues hay que aguantar Hacerte a la idea que hay que aguantar rachas muy malas Sin te abajo, sin, pero bueno Yo aconsejo siempre no tener prisa Formarte bien Intentar tener algún referente Pero lo justito, ¿no? Pasarte a la hora de ver mucha gente Porque a lo mejor te deja llevar más de la cuenta Claro, a lo mejor encontrar tu propio estilo también Efectivamente, fundamental Fundamental, fundamental Y luego, pues, hay cosas que yo sigo haciendo desde que empecé Y me va muy bien Cosas como tener muy en cuenta al público Para muchas cosas Estar muy al tanto de la calle Terminar un monólogo y atenderlo Que yo veo a algunos compañeros, cada uno es muy libre Pero a la gente le gusta mucho que tú salgas del teatro Y te encuentres al artista allí Seas Pepito Pérez, Manolito o quien sea Siempre hay que pensar un poquito En qué me gustaría a mí que me dieran Cuando yo voy al teatro, ¿no? A mí también me pasa a veces Que referente a la música, por ejemplo Sigo a muchos cantantes, catautores Pues ahora mismo no son muy conocidos Y las veces que he podido contactar con esas personas Han tenido una cercanía Que digo, ojalá lo mantengan Si algún día se... Luego hay gente que cambia Yo para eso tengo una máxima Que dice que la fama no hace gilipollas Los descubre Es verdad Hay gente que dice Ay, es que ahora que ya es famoso no es lo mismo No, ese tío era así de impresentable antes Lo que pasa es que antes no tenía potestad Porque era un mindundi Y ahora que tiene gente a su servicio Pues se va pasando con los demás Y va pisando pescuezos Además había otra frase que decía mi abuela Que hay que cuidar de la gente que vea subiendo Porque te la vas a encontrar bajando Y esto sube y baja, ¿eh? Campeones que ahora estar ahí diciendo Ay, pues a mí me mola esto Pues nada, guay Y aquí estamos para echar una mano Además yo encantado Ya sabes, Carlota, que yo Pero... Hay que ser lo mismo arriba que abajo Eres persona y... Comemos y tenemos las mismas necesidades que cualquiera Sí, porque también antes de empezar a grabar Estábamos charlando tal Y comentando que en esta profesión O te llaman, tú mismo lo has dicho antes O te llaman muchísimo Sí O no te llaman nunca O no te llaman nunca Y por lo menos si has sembrado bien A la hora de tener un buen campo de calorcito humano Pues no estás solo A nivel anímico estás arropado Que es fundamental Pero si vas de guay por la vida Y vas dando con la cimitarra Vas cortando cabezas Cuando te llegue el momento en que no te llama nadie Pues te puedes poner a cortar espárragos Porque vas a estar solo Es verdad ¿Te parece? Te voy preguntando en plan... Uy, qué miedo me da Me comentaste antes también Que los monólogos La mayoría los escribes tú Normalmente sí Lo que ocurre es que bueno Yo en el último espectáculo Que lo estrené hace tres meses o así El anterior era por entero mío Pero ya como que notaba Primero que estaba un poquito cansado de contar lo mismo Y no es honrado al público El público a lo mejor no se da cuenta En una medida exacta De lo que a ti te pasa Y se parten de risa Pero yo considero que no es honrado Porque yo quiero disfrutar de mi trabajo Sí, entonces yo ya me sorprendí a veces Contando el monólogo Y pensando en qué tenía que hacer mañana Y dice, ve, que no estoy... Este tío ha pagado por verme a mí al 100% Él no lo sabe que yo no estoy al 100% Y se está partiendo el pecho Entonces tenía que estrenar Y... Hay bloqueos Yo tenía muy claro el espectáculo Pero había sitios por donde... Bueno, no en cuanto a una salida Entonces he recurrido en ciertas partes del monólogo A gente que me ha echado una mano Que no es una práctica habitual aquí en España En Estados Unidos, por ejemplo, pues gente como Seinfeld Billy Crystal, mil consagrados Tienen gente a su servicio Además, pues como el señor Rajoy nos ha puesto esto Como nos lo ha puesto Pues coño, pues aquí estamos algunos Pues para dar un poquito de trabajo en la medida de lo posible Le hemos dado un poquito de trabajo a compañeros Además ellos me han escrito, me conocen muy bien Han escrito, luego yo lo he adaptado un poquito Y ha quedado un espectáculo muy chulo Que tenéis que venir a verlo Hombre, obviamente Pero cuando tú dices Pues yo quiero hacer un monólogo de esto Porque sobre todo son cosas cotidianas Cosas que te llaman la atención Más o menos Este último Yo hablo como el españolito de a pie En este he intentado Ridiculizar un poquito Al típico de España es lo mejor Y también un poquito al de Todo lo que viene de fuera es mejor que lo de aquí Hostia, esos dos extremos son penosos Ni somos los mejores Ni somos los peores Pues tenemos que estar ahí en un término medio Esto es como una especie de camelino Y aquí entra gente de Bueno, primero, espérate a ver Hola Cosas del directo Nada La historia está en que un españolito que soy yo Que viaja por todo el mundo Entonces cuento cosas que yo he visto Supuestamente De un montón de sitios Desde el punto de vista de los españoles Por ejemplo, digo En verano en Argentina Hace frío Que hay que ver Un vegetariano en Argentina Está peor visto que un gay en Afganistán No hay No hay vegetarianos No sabes lo que es un vegano Tú le dices a un argentino Que es vegano Y te dice lo contrario En invierno Eso Entonces Bueno, pues va un poquito por ahí Y cuando tú te pones a esquematizar un monólogo ¿Cómo lo divides? ¿Cómo lo enlazas? ¿O cómo...? No, va a impulso Va a impulso Ya te digo En este monólogo Me han echado una mano Quiquín Fernández y Paco Calavera Va fluyendo poquito a poco Le va encontrando el monólogo Hasta que ha llegado a como está ahora Ha tenido mil cambios Mil cambios Yo pruebo el espectáculo Y está a servicio de la gente Si a la gente hay algo que no le gusta Eso hay que cambiarlo Porque yo no soy infalible Y a lo mejor hay cosas que a mí me hacen gracia Y luego no Cuando te tienes que aprender un monólogo ¿Cuál es el proceso básico por el que vas evolucionando? Es decir Primero te lo lees varias veces ¿Cuál es...? Sí Yo fundamentalmente lo que hago Cuando escribo algo Lo escribo y lo dejo Porque es como una cosa que no haya pasado a nosotros Que nos parece muy graciosa Luego la cuenta Y ves que la gente no se ríe nada Y dices Che, pues si a mí me hizo mucha gracia Hay que dejarlo reposar Como el buen vino Que la madre coja El sabor El sabor Y luego al cabo de un tiempo De haberlo dejado reposar Y creer que es muy gracioso Hay que volver a leerlo Y luego ya después Es cuestión de ir probando Voy de la superficie hacia el fondo O sea, yo por ejemplo ahora en este Pues primero he hecho un esquema De qué viaje voy a hacer Por qué países Luego a partir de ahí Me he ido aprendiendo cositas de cada país Luego tengo aparte soporte visual Porque en el espectáculo hay imágenes Con fotos mías Claro, y entonces como que Me voy apoyando un poquito en esto Y luego fundamentalmente Repetirlo mucho Y imprescindible ponerlo delante de la gente El monólogo que estrené en marzo Está empezando a volar ahora Ahora es cuando yo ya lo cuento Sin estar pendiente de qué tengo que decir Yo ya sé lo que tengo que decir Lo cuento como si hubiera estado Lo tienes interiorizado Pero a veces a mí me pasa Que cuando estudio textos Y no lo he trabajado muchas veces Como que lo digo todo muy monótono Muy lineal ¿Cómo trabajas la entonación? Facilísimo Bueno, facilísimo Mira, yo te voy a poner el ejemplo Que me puso a mí mi maestro de teatro Me dijo, Santi Tú cuando cuentas una historia Tú, por ejemplo, cuentas una historia De un gnomo que hay aquí Pues tú, el gnomo tienes que verle Que tiene el gorrito rojo Ves con la bolita blanca aquí Y una casaca que lleva unos botoncitos dorados Y la camisa va, ves con los encajes Yo ahora mismo estoy viendo al gnomo perfectamente Si yo no me creo que el gnomo está aquí Y no lo veo Da igual como lo hagas Entonces la entonación te sale sola Si tú estás un droguito Por ejemplo, hay cosas que tú dices Ay, esto está muy bien A mí me gusta mucho Y lo cuento en mi caso Y no se ríe la gente Hay una cosa que funciona mucho Es si algo en texto es bueno Si no funciona por arriba Funciona por abajo Porque tú puedes decir Es que cogí y lo maté No es gracioso eso Pero cogí y lo maté Y dices Hostia, no se han reído Pues que cogí y lo maté Si no funciona por arriba Te va a funcionar por abajo siempre Y luego otra cosa Cuando tú estás lanzando algo Algo que reciban directo Tú no puedes estar en movimiento En total, tú te tienes que plantar en el escenario Y en el escenario Como si tuvieran que agrapar los pies al suelo Lanzar lo que quieras O si lo quieres dejar caer Porque ahí está la gracia Entonces uno de los trucos que tengo Es que hay cosas que digo Por ejemplo, en Australia Pues hay muchos animales que empiezan por caer Está el canguro Está el koala Está el kiliminosh Y kiliminosh lo dejo ahí caer Y además lo digo como andando de lado Y se parte la gente de risa A lo mejor si dijera El koala, el canguro, kiliminosh No tendría la misma Si lo remarcase mucho Se notaba que es la broma Que busco la broma Efectivamente, Carlota, eso es Y eso está muy bien Porque eso es el laboratorio Que es una de las partes Menos agradecidas Porque no ves respuestas Pero es muy bonita Porque vas probando cosas Es muy chulo El público es como decía Jorge Manrique Con los ríos No hay dos momentos de un río igual Entonces el público cambia Y vas cambiando tú Y a ver, cuál más No, no, no Y si no te corto y ya está Bueno, cuéntame, Carlotilla Tú has dicho que no había referentes En tu época Muy poquito Entonces, ¿cómo se te ocurrió? En plan, voy a ser monologuista Te lo voy a contar Se me ocurrió en el... Eso no lo he contado nunca Mira, fíjate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!